Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que re que te re que te bien. Usted me va a decir, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos miércoles 30 de septiembre del 2020. Como se da cuenta, hoy estamos 30, hoy estamos el último día del mes de septiembre. Mañana nos viene a visitar otro amigo, bravo. Entonces, mañana le voy a decir, ¿qué amigo nos visita mañana jueves? Hasta hoy día nos visitó nuestro amigo septiembre. Pero antes de empezar, nosotros vamos a sacudir esas manitas, sacude esas manitas, sacude, sacude esas manitas, sáquese la pereza, sáquese la pereza. Muy bien, estírese, estírese, diga, ay, que salga la perecita, que salga la perecita de este cuerpito. ¡Bum! La pereza ya salió. Vamos a cantar. Que tengo en la mano un gusanito, con que nos alimentamos con pan y pesito. Quesito, en que le damos agua en un botecito. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? No, pobrecito, tan chiquitito el gusanito. Pero ahora, mire, como ayer nosotros hablamos de nuestras partes de la cara y que íbamos a hacer una actividad. Usted va a decir, ¿cuáles eran nuestras partes de la cara? A ver, nuestros ojitos, nuestras nariz, nuestra boca, nuestras orejitas, nuestro cabello. Nosotros tenemos también cejas. Muy bien. Y hablamos de otro tema más. A ver, ¿quién se recuerda? Excelente de los oficios. Nos pudimos dar cuenta que ahí vimos al panadero, vimos al agricultor, vimos al carpintero, también observamos al pintor, también observamos al costurero, al zapatero. Muchos observamos nosotros el día de ayer, pero hoy día nosotros vamos a hablar del cuidado del medio ambiente. Nosotros la semana pasada hablamos del cuidado del medio ambiente, pero hoy vamos a hablar también del cuidado del medio ambiente. Nos podemos observar que tenemos aquí, no solamente hablamos del cuidado del agua, también del medio ambiente. Si se da cuenta, como muchas personas han ido al parque y han dejado toda la basura en el piso, pero aquí podemos ver a dos amiguitos recogiendo la basura, porque usted sabe que la basura en el piso no es bueno. Eso se ve muy feo, porque contaminamos el medio ambiente, porque esa basura se vuelve fea y nosotros lo que respiramos vamos a oler todo, a inhalar todo lo que esa basura está botando sus malos olores. Mire cómo vemos aquí, cómo la gente bota tanta basura en los ríos. Y eso, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Porque la basura va en sus respectivos tachos. Mire cómo bota en los ríos, cómo quema basura y todo ese humo se va y todos podemos percibir ese mal olor del humo de la basura que quema. Mire aquí, aquí tenemos un grupo de familia, papá, mamá de una familia y papá, mamá de otra familia. ¿Cómo están recogiendo la basura que han dejado en los parques? Usted cuando va al parque, usted no va a dejar basura, ¿verdad? No, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestro parque, nuestro suelo, nuestro piso, todo tenemos que estar muy, pero muy limpio. Mire aquí, ve, cómo el Señor está talando los árboles y usted sabe que los árboles no podemos talar porque eso se ve feo. Los árboles son los que nos dan vida, nos dan un ambiente fresco, nos cubren del sol, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, no dejar que se vuelva así todo, que la gente bote basura en el piso. No, nada de eso, tenemos que dejarlo muy, pero muy bien, chicos. Ahora sí, mis amores, usted me va a decir de qué hablamos el día de hoy. Nosotros hablamos del cuidado del medio ambiente y también hablamos del cuidado del agua, que nosotros en los ríos no podemos botar basura. ¿Usted cuando va a la playa, usted bota basura? No, ¿verdad? Porque después la playa se vuelve sucia, el mar se contamina de basura y en esa agua usted se va a bañar y usted no quiere bañarse donde está esa agua sucia. No, ¿verdad? Entonces tenemos que botar la basura en los tachos, no quemar basura para que no se contamine nuestro medio ambiente. Muy bien, chicos, espero que tengan un excelente día. Recuerden que les mandamos un fuerte abrazo virtual y que se porten muy bien y nos vemos el día de mañana, mis amores. Chao, se cuidan.